Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Pero ya vamos a continuar donde quedamos a las anteriores, a ver que tal nos va Vamos a pedir la nueva misión, que nos envíen lo mas seguro a abrir las puertas de entrada roja Y a la segunda parte del traje para poder entrar al agua, genial que eso pasara, vamos a ver que pasa Muy bien, continua tratando de escaparte del X, del SX, no se ve Ha habido una explosión en el salón del AR, no se que, en el sector 5 Ok, no se que era hasta allá, hasta el sector 5 nuevamente Hay que ver lo que lo esta causando, ok, vamos a ver que es Vamos para arriba, ya restauramos la energía, que era lo primeramente importante Y ya vamos para la segunda misión, que me imagino que es para abrir las puertas del sector El numero, del sector, no, de las puertas de color rojo, es para eso Me fui en modo leyenda, pero bueno, no paso Listo, vamos a entrar aqui al punto de navegacion nuevamente Que nos den la misión Ajá, el daño ha sido peor, la criatura que esta aqui, se conoce como la pesadilla Me toco tranquilártila, vamos a tratar de derrotarla Listo, manipula la gravedad del lugar, ok Vamos a confirmar ¿Y donde es? Debemos destruir, quiere destruir la estacion entera Oh my god Pero bueno, vamos a guardar antes de entrar Perfecto Bien guardadisimo, vamonos Tenemos todo lleno, todo full Y vamonos hacia abajo A ver, donde esta la misión En todo ese sector de color verde No puedo abrir las de aca, eh, creo que ya puedo mover esta de aca Porque, ya tengo las subconas Todas si Vamos a abrir yo Vamos a ver aqui No, no hay nada Ah, ya lo he acogido No, ya lo he acogido Ok, perfectisimo Me llena la salud Pero muy bien llena Muy bien No, no, no Ay, pero por acaso es un imbécil No, no, no Perfecto Muy bien No Ay Ahí si Listo, eh Así que no con esos super misiles Listo Ya podemos irnos también hacia el lado de Sigamos derecho hacia aca Nos falta todavía abrir la puerta de color rojo La puerta de silla de color rojo Igual es un poco de calma Vamos a ver No hay otra entrada Diferente por aqui No Definitivamente no Vamos para abajo Uff El mismo bicho que estaba aqui Estaba como destruyó todo El agua O sea, me toca entrar a la zona del agua Justamente en este momento El área de alien Alas Me toca dar la vuelta por el otro lado ¿Cómo es que yo llegue a este? Por el otro lado Maldición Vale Si hace lo que se puede Es por ahí arriba Por aquí caigo Ok, esto es con velocidad Todavía no puedo entrar por ahí porque Ya esto se inundó Alición Alición Vamos por el lado aca O sea, sé que es con velocidad Me imagino que si No puedo pasar por aquí Pero si por aquí Oh, si No podía entrar aquí antes Pero acá, si No puedo entrar ¡Carco! Este me va a ronquitos por loco Ojo Muy bien, fuertísimo Bien Vamos por aquí Mmm Esta carta está dañada Aquí lo más seguro me toca estar también Claro que sí Y ahí me devuelvo con el otro poder O sea, me meto aquí y no puedo volverme ¿Dónde está el punto de guardado? Vamos a meter por aquí primero Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos a meter hacia lo de acá Porque ya está abierto eso Oh, entiendo O sea que por aquí también puede haber Paso secreto Definitivamente no Pero por aquí sí Vamos a pasar por aquí Por aquí hay una entradita Efectivamente Vamos a entrar por acá que ya podemos Creería yo que ya puedo Ah, ahí me sabía que era Ya me acordé Una cosa súper tesa Me toca congelar a estos Y entrarme en modo bolita Ah, no sé No Vamos a coger ese porque me demoro demasiado Años después O siglos después Así es posible Vamos a ver Bien, perfecto Por la entrada de color rojo Dicen que no he hecho esa idea No me puedo volver Así que Lo que fue fue Lo que fue fue Vamos a caer Y hacia abajo vamos Vamos a caer Acá Superbomba Y para abajo El agua No Uy, eso es verdad Perfecto ¿Qué? ¿Murió? ¿Cómo murió? ¿Qué? Escovertido en... Uf ¿Qué? Perfecto Vamos a convertir en sirenas Miren ¿Y eso por aquí qué es? ¿Qué? Hay un punto de guardado por favor No No, me revuelvo Aquí no me meto Así sea, por ahí Por ahí no me meto Muy seguro No me voy a guardar Vamos aquí Huerco Huerco Entremos Muy bien No te he guardado por aquí ¿Tampo cuál? No sé por aquí Caída o algo Eso es con velocidad Sí señor Y caídas por el lado de acá Malvicia Me va a tocar hacer un montón de cosas Que no sé cómo Huerco 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 Bien Huerco 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 Están dando la sangre por allá, por allá arriba, ahí hay un punto de guardado, ni por aquí tampoco El salón casi abre con este No, velocidad, no me he visto, tampoco puedo entrar por ahí A ver el cuerpo, a ver el cuerpo Bien, perfecto, aquí hay una entrada Por aquí hay otra entrada, vamos a ver si esta tiene el punto de guardado, sí señor, guardado Guardamos antes que nada, ¿por qué? Lo más seguro me toca, porque luego tenemos Creería yo, creería yo Lo intuyo, no estoy seguro, pero lo intuyo O sea, si es por acá Marcos, 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 marcos Bien, cerradísimo por aquí Monstruo, es ahí Vamos a investigar el otro lado primero Vamos a meterme todo ahí Por aquí Por aquí Vamos por aquí primero ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado Fuerte Una granadilla Uh, bien, bien, bien Uy, y este otro que me llena de rojo Sí señor, me llena todo Oh, sí Listo el postre Ahora sí, vámonos hacia el monstruo Es hora Vamos hacia el monstruo Por aquí no es Ah, pero guardemos, obviamente, ahora estamos yendo Por si me matan Voy a ver aquí de una Y salir nuevamente ya con el mapa listo también Listo para derrotar al monstruo Seiko, me ex ¿Qué? ¿Qué? Vamos para aquí Vamos Vamos aquí ¿Cómo eran todos? Me devolvieron Puercos Por aquí abajo que hay Muere Entradísimo Listo Nos fuimos Monstruo Ah, no, el monstruo Vamos a ver primero lo que hay aquí Ajá, se sabía No era monstruo siquiera El monstruo debe estar aquí cayendo Exacto Monstruo Ay, cuida, cuida, cuida ¿Cómo mato esa cosa? Creo que cae en el Cosa de la mitad Es un fantasma Ah, ahí Ah, por eso es que me salgo el de plasmo aquí Lo estoy aprendiendo Perfecto Perfecto Me cae en la cara ya Pero ¿Cómo que no puedo darle? No, me voy a matar aquí No me jodas A ver, cuida No, me voy a matar pero No importa No importa Ojo No me das Ahí no me quedo O sea, punto de matarme ya Ojo Me va a matar No, me va a matar Me mato Bueno, pero igual se sabía No tenía de otro No, no掌 No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor, hijo de puerco! ¡Sí, señor, hijo de puerco! ¡Otro monstruo! ¡Ah, no, ya! ¡Sagre, sangre, por favor! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Puerco! ¡Uf! Después de ocho mil veintidós años... ¡Puerco! ¡El Gravity Suit! ¡Por fin el Gravity Suit! ¡Casi que no! ¡Y fue, madre! ¡Acar moradito! ¡Claro que sí! ¡El Gravity! ¡Por fin el Gravity Suit! ¡Puerco! ¡Puerco! ¡Y ahora puedo correr por acá! ¡Puedo correr en el agua! ¡Puedo correr en el agua! ¡Has hecho una ventaja ya la info de madre! ¡Puedo correr desde acá! ¡Casi que no! ¡Bueno, cocoso! Para poder guardar... ¡Puedo pasar hacia otro lado! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ya puedo pasar por aquí también! ¡Por el agua! ¡Eso es que antes era con velocidad! ¡Ya puedo hacerlo! ¡Sí, señor! ¿Aquí es donde está la velocidad o no? ¡Ajá! ¡Aquí aquí ya me quedé! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pasamos hasta el otro lado! ¡El sector 4! ¡Sí, señor! ¡No sé dónde tengo que ir! ¡Pero todo lo que descubrí ya está en este sector! ¡Oh, sí! ¡Igual me falta ir nuevamente al punto de guardado! ¡Puedo guardar aquí! ¡Puedo guardar al otro lado! Creo que es mejor no hacerme todavía ilusiones por este lado y pasar por aquí, aunque... ¡Aunque! Vamos a ver si aquí hay más entradas. No, solamente está ahí. ¡Ah! ¡Pero puedo parar en la mitad! ¡Perfecto! ¡Aquí! ¡Perfectísimo! ¡Oh, sí! ¡Granadillas! ¡Ajá! ¡Súper granadillas! ¡Vamos a ver si ha salido por aquí! ¡A ver! ¡Vamos a salir hasta por este lado! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡No cogimos un secreto! ¡No me lo esperaba yo, pero bueno! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Pero que voy a salir! ¡Exactísimo! ¡Ya podemos volar en el agua también! ¡No me jodas! ¡A ver qué hacer ahí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a buscar uno! ¡Vamos a buscar uno! ¡No me jodas! ¡Por ahí no hay salida! Entonces, ¿por dónde carajo soy yo? O sea, sí, rompí algo ahí arriba ¡Ah, maldición! ¡No me jodas por aquí! ¡Ah, puerquísimo! Entonces, me toca subir Bueno, por ahí un punto de guardabonto Donde se muere el monstruo ¡A verlo no hay problema! ¡Ah, puerquísimo! ¡Eh! ¡Cuántas veces hay que darle para este cuervo! Bien, y me dan balas en vez de salir Mala idea Mala idea Bueno, vámonos nuevamente al punto de guardado Ok Ahora sí Vamos a tratar de salir por el lado de arriba Por aquí no hay salida Sí, parece que sí Parecería que sí Vamos a ver Por aquí no hay salida No hay salida ¿Y por aquí? No, aquí fue donde acudí las Buerra, que no hay salida Para este lado A ver Debería haber salida por ahí Tengo que estar avisando Que por ahí había salida Entonces la salida va a ser Hacia el lado del agua ¡Ah, ni tan buena idea! Bueno, vamos a guardar más bien Antes de continuar por acá Pero primero vamos a poner esta aquí Así hay otra entrada Por acá se puede ¡Claro que sí! ¡Oh! ¿Qué? De pronto aquí está la salida ¿Y cómo va a poder esa de ahí? Vamos a ir a darle aquí Aquí está la entrada secreta Para esas granadillas Sí No hay bajada Pero por aquí sí hay Muy bien, estamos por aquí ¡Ah! Recarga nuevamente Bien Perfecto Antes de usar la recarga del todo Vamos a echar una granadita aquí gigante No hay nada Vámonos por ahí Ahora sí Vámonos nuevamente Hacia el lado del monstruo Y guardemos acá Ahora que podemos Y si nos toca por el lado del agua Pues me tocaría hacer otro recorrido Creo que ya lo hice ahorita Igual le dejaremos para el próximo cartel Así que Yo soy Alan Y esto fue El Como Games Adiós Matando al puerco monstruo Puerco Puerco Suerte ¿May Rahmen el camión? Puerco Para el camino Puerco 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 Usted Puerco Puerco P poemas Puerco Gracias.